Hola, hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Soy Yoliana Gamboa y les enseñaré en este video a hacer este maquillaje súper fácil, súper rápido, sin tanta técnica y sin tanta cosa. Es como yo me lo hago y así quiero mostrarles para que de pronto ustedes puedan aprender o, no sé, se inspiren haciéndolo también. Así que quédense viendo este video porque yo sé que les va a gustar mucho. Para empezar mi maquillaje me voy a aplicar este producto que lo compré en internet en la página Wish. Este producto dice que es un primer. Me encanta la verdad porque deja mi piel absolutamente mate y hace que el maquillaje dure muchísimo más tiempo. Deja totalmente invisibles los poros porque los cierra. Yo nunca me aplico cremas antes del maquillaje ni hidratante ni de ningún tipo porque mi piel tiende a ser muy grasa y lo que hace la crema es que pues me saca mucha grasita. Así que este producto es ideal para mí. Yo estoy feliz desde que lo descubrí. Otro producto que uso es este mousse de la marca Essence. Es totalmente suavecito cuando se aplica y nada más este tarrito así pequeño dura muchísimo tiempo. Me cubre totalmente la piel, me la deja súper uniforme, genera pues como un efecto mate, no me brota para nada, que es lo que sí hacen las bases convencionales que me aportan grasa a la piel, me brotan, me dejan súper cargada. Este no, además se siente súper, súper, súper suavecito. Incluso uno podría casi que ni siquiera aplicarse polvos porque ya queda perfecto. También utilizo este corrector que contiene protector solar y vitamina E. Tiene como una brochita en la punta. Yo con esto lo que hago es que me lo aplico como en las marquitas que tengo. Afortunadamente no estoy brotadita, pero sí me quedan como algunas marquitas por ahí en la piel. Entonces me lo aplico ahí. También lo uso como base para aplicarme las sombras. Esto hace que las sombras me duren todo el día y toda la noche. Y con este mismo producto pues también me tapo un poquito las ojeras, así que lo utilizo para todos como todo en uno. Es súper económico también y el tono me ha funcionado perfecto para todo lo que quiero. Con el dedito empiezo como a esparcir muy bien el corrector. Es perfecto para que las sombras no se caigan, queden como recién aplicadas y duren todo el día. Y a la hora de taparme las ojeras también me gusta muchísimo porque me queda de un tono muy parecido a mi color de piel. No me queda blanco, detesto eso que se ve ahí, el parche blanco. No me gusta para nada. Y de último difumino lo que apliqué en las manchitas para quitarlas. Este es un polvo suelto de la marca V2. Es muy suavecito y tiene como una especie de brillo. Esto se nota solamente cuando uno está como de frente a la persona que lo tiene aplicado. Me gusta porque me da ahí como una especie de iluminación, pero tampoco es demasiado fuerte, que era lo que les decía anteriormente. Que no se note mucho que estoy sobrecargada de maquillaje. Y estos son mis polvos de toda la vida. Después de ensayar muchas marcas económicas, costosas, finas, siempre, siempre regresé a la marca Nylen. Estos polvos son los números 3, son súper económicos, pero es que me dan con el tono de mi piel perfecto. Mi piel es como medio amarilla, entonces es muy difícil encontrar un color exacto. Después de peinar mis cejas, utilizo estos lápices de Benefit. Este es el Brow Styler. A mí me encanta porque de verdad dura todo el día y toda la noche. O sea, la ceja no se corre ni con el sudor. Yo como tengo tan poquitos pelos, me maquillo las cejas para ir al gimnasio. Obviamente no me voy a ir así calva de cejas. Y entonces de verdad que me dura. No importa el sudor, no importa la grasita, no importa nada. Esto no se corre, es fantástico. Y sale súper fácil con cualquier desmaquillante o pañito húmedo. De verdad que esto es como mágico. Ya les he hecho varios videos hablándoles de estos productos de Benefit para las cejas. Que vienen en distintas presentaciones, de distintas formas, de acuerdo a la necesidad de cada chica. Y esta es una invitación para que se suscriban a mi canal de YouTube y le den me gusta a mi página de Facebook también. En cualquiera de las dos partes que me estén viendo. Miren, este producto también es de Benefit. Es el Gimme Brow. Es como lo ven, tiene un cepillito. Y pues le da color a las cejas, fija los pelitos. De verdad, es fantástico. Tienen que probar estos productos. Ahora voy a hacer como unas pequeñas correcciones. Como ustedes pueden ver, pues las cejas no me quedan perfectas. A nadie le quedan perfectas. Entonces pues bueno, hay que corregir. Hay que quitar como el exceso. Si es que nos pasamos un poquitico. Si es que nos quedó la ceja un poquito más gruesa. Entonces nos ayudamos con un poquito de corrector. Además que le damos también un poquito de iluminación. Y las dejamos más bonitas. Tengo esta paleta de sombras. No les voy a decir exactamente pues cuál es el nombre. Eso no importa. Lo que quiero es que vean los colores. La idea es que ustedes lo puedan hacer fácil en casa también. Este color clarito me lo voy a aplicar totalmente. Totalmente en el parpado móvil y lo voy a subir casi hasta la ceja. O sea, voy a sellar totalmente lo que hice con el corrector. Para encima de esto aplicarme las sombras. También voy a aplicarme un poquito de rosado. Justo ahí arribita de la cuenca. Es un rosadito muy bonito. Miren chicas, la clave de poder tener unos ojos lindos es difuminar, difuminar, difuminar. Y saber también qué colores se mezclan. Pero no importan estado de moda los colores. Así que son súper vivos. Pero la clave es difuminar muy bien. Miren, estas sombras no pigmentan demasiado. Pero podemos como aplicar bastante, bastante. Pero eso sí, difuminando. Difuminando para que quede muy, muy bonito. Lo bueno de esto es que si lo sabemos hacer, si lo sabemos difuminar, pues podemos ir corrigiendo. Ustedes deben saber que se deben tomar un tiempo hasta que sean ya expertas. Recuerden que la práctica hace al maestro. Entonces, con calma, van difuminando, van mezclando. Yo limpio el exceso como de lo que cae por fuera con una brochita limpia. Y miren, voy a volver a pasar el rosadito porque se perdió un poquito y yo quiero que se note más. Miren cómo lo hago. Me parece que queda mucho más lindo que se note un poco más el rosado. ¿Qué tal? Mucho mejor ahora, ¿verdad? Entonces vamos a darle un poquitico más de fuerza al color oscuro. Muy bien. Y también el blanco. Vamos a acentuarlo muchísimo más, así que me voy a ayudar otro poquito con el corrector. Justo ahí donde quiero que quede más, más clarito y que se note más. No les hablo con palabras muy técnicas porque ya les dije que yo no soy maquilladora profesional. Lo que hago, lo hago en base a lo que he visto en videos de YouTube, así como ustedes, y como a lo que mi intuición me dice. He tenido ganas de hacerme un curso de maquillaje, pero en realidad siento que no es como mi campo. Lo quiero hacer por satisfacción personal, por aprender, para maquillarme muy bien. Mucho más que de pronto para darles tutoriales. Para eso ya hay personas profesionales que lo hacen muy bien. Bueno, con ayuda de esta paleta de contorno también de la marca Benefit. Esto, esto sí pinta, pero ya ustedes ven qué fuerte se ve. Como pueden ver aquí me está quedando muy marcado y es porque lo estoy haciendo así, especialmente para que lo puedan notar ustedes en cámara. Pero en mi vida real yo lo hago más suave porque no me gusta que me vean como que estoy tan empastelada. Y es que mis respetos para todas las chicas que hacen videos y se maquillan porque no es fácil tener una cámara tan cerca en frente tuyo. Y además maquillarte con un espejo tal vez un poco pequeño o no acercarte bien al espejo como lo hacemos normalmente. Bueno, como les dije anteriormente, esto se trata también, cuando no somos tan expertas, de irnos corrigiendo. Así que podemos ir suavizando lo que hacemos demasiado fuerte. Ahora voy a pasar a la línea. A mí me encanta la linecita así como con la colita de gato que sobresalga. Lo voy a hacer también bien marcada para que la puedan ver bien ustedes. Esto ya es de práctica, anteriormente hacía una cantidad de muecas y me alaba, me estiraba el rostro, la piel. Ya no, ya súper fácil con uno, dos, tres trazos queda mi delineado. También voy a hacerlo abajo, pero en esta ocasión con sombras, las mismas que utilicé en los párpados. Y para que quede como en armonía también el color rosadito, tampoco pues para que se vea como demasiado dramático, demasiado fuerte en la parte de abajo. Me aplico también lápiz negro en todo el borde del ojo. Esto hace también que mis ojos no se vean tan grandes, que se me cierren un poquito y que las pestañas parezca que nacen desde más adentro, o sea que se ven más largas. También aplico un poco de pestañina, me voy a poner pestañas postizas, así que es muy poquito lo que me aplico. Y abajo sí me gusta que se vean bastante, ya que son bien larguitas. Aquí están mis pestañas, yo de verdad paso mucho trabajo al ponérmelas, así que quise agilizar este paso. Miren, un poquito de rubor que sea armonioso también con las sombras. Aplico un poco de iluminador para que me vea mucho más brillante, mucho más linda en la nariz, en los labios, en las mejillas. Y finalizo con un labial hermoso, que es mate, dice que es a prueba de besos y es de la marca Vogue. Chicas, este es todo el maquillaje. Yo espero que les haya gustado y que les resulte fácil. Por favor, déjenme saber en los comentarios qué tal les parece. Háganlo y me envíen sus fotos, estaré atenta para verlas a cada una de ustedes. Las quiero mucho, les mando un beso gigante y las espero en mis redes sociales. En Facebook y en YouTube, todos mis videos de belleza. Chao. Chao.